Música Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te vas Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras por igual que ayer Abrázame Si tú no te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Empezaste a amar Y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás, en un solo momento Con eternidad, me quedaré sin nada Si te vas Música Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú no te vas Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras por igual que ayer Abrázame como si fuera ahora la primera vez Si tú no te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Empezaste a amar Y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás, en un solo momento Con eternidad, me quedaré sin nada Si tú te vas, te olvidarás que un día Si tú te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, hace tiempo ya Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Me quedaré sin nada Me quedaré sin nada Si te vas Música 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 CC por Antarctica Films Argentina